hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos kagata y ulusoy y hazal kaya el fin del amor y la verdad detrás entrada kagata y ulusoy y hazal kaya uno de los nombres más queridos y seguidos de turquía han sido el centro de atención de los medios y sus fans durante mucho tiempo sin embargo últimamente han surgido diversas especulaciones sobre la relación de la pareja en este artículo examinaremos el final de la relación de kagata y ulusoy y hazal kaya y los hechos detrás de ella sección principal la relación de kagata y ulusoy y hazal kaya ha sido uno de los temas más comentados en los medios turcos las acusaciones de que los dos estaban juntos hicieron felices a sus fanáticos y fueron vistas como el comienzo de una historia romántica sin embargo con el tiempo los rumores y noticias sobre la relación de la pareja indicaron que su relación había entrado en un periodo problemático los rumores que circulan especialmente en las redes sociales han llevado a rumores de que kagata y ulusoy se está acercando a su compañero de set esta situación hizo que hazal kaya se preocupara y provocará tensión entre la pareja sin embargo ambas partes negaron estas acusaciones y enfatizaron que sus relaciones eran sólidas sin embargo una relación que está constantemente bajo el escrutinio de los medios puede verse sometida a más presión con el tiempo kagata y ulusoy y hazal kaya también tuvieron que lidiar con esta presión la intensa agenda de trabajo de la pareja y la vigilancia constante pueden haber afectado negativamente su relación conclusión finalmente la noticia de que la relación de kagata y ulusoy y hazal kaya terminó se reflejó en los medios esta noticia sorprendió y entristeció a sus fans sin embargo la pareja afirmó que terminaron su relación de manera madura y que se respetan mutuamente se afirmó que el dúo se separó para abrir una nueva página en sus vidas aunque la separación de kagata y ulusoy y hazal kaya molesta a sus fans se entiende que ambas partes quieren centrarse en sus carreras se espera con impaciencia ver qué camino seguirá el dúo a partir de ahora kagata y ulusoy y hazal kaya el fin del amor y la verdad detrás entrada los populares actores turcos kagata y ulusoy y hazal kaya han sido el centro de atención de la prensa sensacionalista y sus fans durante mucho tiempo sin embargo últimamente han comenzado a circular diversas especulaciones sobre la relación de la pareja en este artículo discutiremos el final de la relación de kagata y ulusoy y hazal kaya y los hechos detrás de ella sección principal la relación de kagata y ulusoy y hazal kaya estuvo llena de un gran romance al principio ver al dúo desde los sets y eventos emocionó a sus fans y demostró que su relación era fuerte sin embargo estar bajo constante escrutinio mediático y lidiar con rumores comenzó a pasar factura en su relación noticias recientes han sugerido que existen tensiones entre la pareja y que su relación ha entrado en un período difícil por diversos motivos en particular las acusaciones de que kagata y ulusoy se estaba acercando a otro actor atrajeron la atención de los medios y los fanáticos estos rumores aumentaron las preocupaciones de hazal kaya y la hicieron cuestionar su relación la pareja intentó aclarar su situación con las declaraciones que hicieron frente a estos rumores sin embargo los medios y el público especulaban constantemente sobre su relación lo que ejerció una gran presión sobre la pareja como resultado la relación de kagata y ulusoy y hazal kaya decidió terminar en el marco del entendimiento y respeto mutuos conclusión el fin de la relación de kagata y ulusoy y hazal kaya entristeció y sorprendió a sus fans sin embargo la pareja mostró una actitud que afrontó su decisión con madurez y respeto ambas partes anunciaron que decidieron terminar su relación para centrarse en sus carreras y desarrollo personal después de esta separación se espera con impaciencia lo que sucederá en las vidas de kagata y ulusoy y hazal kaya a medida que el dúo continúe con su carrera sus fanáticos seguirán su felicidad y éxito kagata y ulusoy y hazal kaya el fin del amor y la verdad detrás entrada la relación de kagata y ulusoy y hazal kaya una de las parejas más populares de turquía ha sido el foco de atención de la prensa sensacionalista y de los fans durante mucho tiempo sin embargo los acontecimientos recientes en la relación de la pareja despertaron curiosidad en este artículo examinaremos el final de la relación de kagata y ulusoy y hazal kaya y los hechos detrás de ella sección principal kagata y ulusoy y hazal kaya llevan mucho tiempo admirando a sus fans como rostros populares de la televisión y el cine turcos el hecho de que la pareja estuviera junta simbolizó el comienzo de una historia llena de romance sin embargo noticias y rumores recientes sobre la relación de la pareja han sugerido que su relación está en problemas la pareja que estaba bajo constante vigilancia por parte de los medios de comunicación tuvo cuidado de no revelar al público ningún problema en su relación sin embargo últimamente diversas especulaciones en las redes sociales han aumentado las sospechas de que existen problemas en su relación las noticias sobre el acercamiento de kagata y ulusoy con otro actor aumentaron aún más la tensión en la relación de la pareja si bien la pareja prefirió guardar silencio ante estas acusaciones los fanáticos seguían con preocupación la tensión entre la pareja si bien ambas partes declararon que estaban haciendo esfuerzos para salvar su relación estar bajo la presión de los medios y los fanáticos hizo que su relación fuera aún más difícil conclusión finalmente la noticia de que la relación de kagata y ulusoy y hazal kaya había terminado recibió una amplia cobertura en la prensa sensacionalista aunque esta separación molesto a sus fans estos afirmaron que respaldaron la decisión que tomó la pareja se anunció que los dos terminaron su relación de manera madura y que el respeto mutuo continuó la separación de kagata y ulusoy y hazal kaya sorprendió y entristeció a sus fans pero ambas partes decidieron centrarse en sus carreras estamos esperando ansiosamente ver qué sucederá en las vidas de kagata y ulusoy y hazal kaya en el futuro queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós